¿Quién no estuvo enamorado en nuestra generación de María Aurelia Bisutti? ¿Quién no estuvo enamorada de su voz, de su cuerpo, de su forma? ¿Quién no lo estuvo? ¿Quién no estuvo enamorada de él? Pero que fue María Aurelia Bisutti una de las mujeres más sexy que pasó por el mundo de la farándula, además del talento que tenía y todo eso. Claro. En todo, en el cine, en la radio, en la tele, ha protagonizado cosas muy impresionantes. Y pasó lo mismo. En un momento dado nos enteramos que estaba con depresión. Desde el consultorio de un psiquiatra se quiso tirar por el balcón. Se quiso suicidar. ¿Por qué se quiso suicidar? Bueno, una profunda depresión, no lo entiendo. Y después, bueno, empezó un periodo de olvido y de mil cosas. El tema es que pasó exactamente lo mismo. Y si cumplen un ciclo, María Aurelia Bisutti fue una de las grandes estrellas del siglo XX, sin ninguna duda. Y en ese sentido, por ahí, hay un director que suele apostar a este tipo de figuras para darles una nueva oportunidad arriba de los escenarios. Quizás un último reconocimiento que la gente los pueda ver en salud, trabajando y disfrutarlos hasta el último instante, y es José María Muscari. Porque precisamente, María Aurelia Bisutti, la última obra que llegó a protagonizar y que la tuvo en cartel, fue Piel de Chancho, dirigida por José María Muscari. En un momento donde vos bien señalás, en su carrera, estaba quizás olvidada de la agenda de los productores y él la vuelve a poner en escena. Una actriz que en el año 1999 recibe el premio Martín Fierro a la trayectoria. No es que hizo dos papeles o tres bolos. Era una actriz consagradísima. 9.950, a veces no se entendió. Por eso te digo, pero bueno, tenemos esa relación extraña. Esta es la historia, precisamente, de cómo terminó todo el gran periodo de auge, de cadencia de María Aurelia Bisutti. María Aurelia Bisutti, presa de un ataque de nervios y dominada por fantasías suicidas, miró hacia la ventana de ese consultorio que estaba en un noveno piso y se quedó callada en un móvil. De repente, sin dudarlo, perdió hacia esa ventana e intentó arrojarse al vacío. María Aurelia se quiso tirar por la ventana. Oíme, yo oí la voz del diablo que me decía aquí, porque me habían empezado los dolores de estómago otra vez. Me agarraron del tobillo, yo oía la voz del psiquiatra que decía, por favor, no la suelte. La falta de trabajo, como vos dijiste. Falta de trabajo mata. Mata. Una locura, ¿sabes cómo se llama la locura? Depresión. Bueno. Depresión. Sí, pero Diosito me agarró de una pierna porque estaba en el aire. Sus últimos años los pasó en soledad y con la tristeza de vivir condenada al olvido. ¿Nunca pensaste que algún día no te iban a llamar? No, nunca. Y el día que no te llamaron, ese día empezó el infierno. ¿Cómo se llama la locura? Depresión. Bueno. Depresión. Sí, pero Diosito me agarró de una pierna porque estaba en el aire. Yo he sacado mi propio diagnóstico, que en realidad el drama de María Aurelia era que no trabajaba. Porque las grandes estrellas, para muchos, obviamente ustedes no saben. Pero, eh, sí. Pero, eh, sí. No trabajaba porque estaba enferma. Está bien, pero el tema es el siguiente. María Aurelia Bisutti fue diosa del rating. Era además un sex symbol, ¿sí? Todo eso era María Aurelia Bisutti. Pero claro, las actrices no se preparan para el momento en que el teléfono no suena. No, no, no. Era tanto el trabajo. No te olvides que a la par hacía cine. Sí, sí. Hacía teatro y hacía... Entonces, claro, era como una cosa... ¿Nunca pensaste que algún día no te iban a llamar? No, nunca. Y el día que no te llamaron, ese día empezó el infierno. Claro, pero bueno, ¿por qué iba yo a aprender que las cosas iban a cambiar? Corría el año 1999. María Aurelia sentía fuertes dolores en el estómago. Pero los médicos no lograban encontrar ningún trastorno en el aparato digestivo. Las dolencias eran tan grandes que el diagnóstico no se hizo esperar. María Aurelia sufría depresión. Y las terribles puntadas que sentía en la zona abdominal eran de origen psicosomático. La falta de trabajo, como vos dijiste... Falta de trabajo mata. 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 Decididamente mata. Eso es verdad. Eso es verdad. Lo mío no fue exactamente eso. Se unió a un problema de salud que nadie podía curarme. Yo había ido a Lima a hacer algo, una de las cosas importantes que hice, que fue la obra Algo en Común. Y tengo la mala suerte de enfermarme. Lo que tenías era la depresión. No, no, pero la depresión no se me notaba. El síntoma era unos dolores de estómago a las 4 de la mañana que yo tenía que llamar a que me dieran inyecciones porque de otra forma no se me pasaban. Y, ¿sabés cuándo lo noté? Una noche que le dije a un enfermero que vino, por favor, me tiene la mano 10 minutos. Es decir, era un problema también. ¿De soledad? Pero de soledad de mi familia porque yo había estado en Lima temporadas de 10 meses y nunca me había pasado nada. Entonces, claro, el problema de salud se ve que me asustó y me produjo la depresión. Que yo no terminaba de creer que fuera depresión. Porque nunca la había tenido. En una cuestión de segundos, la escena se volvería inesperadamente trágica. María Aurelia Bisutti, presa de un ataque de nervios y dominada por fantasías suicidas, miró hacia la ventana de ese consultorio que estaba en un noveno piso y se quedó callada e inmóvil. De repente, sin dudarlo, corrió hacia esa ventana e intentó arrojarse al vacío. Pero quiso el destino que su plan no pueda concretarse. Y la vida en ese momento le dio una nueva oportunidad. Hija de inmigrantes italianos. María Aurelia Bisutti nació en Buenos Aires en el año 1933. Papá era albañil. ¿Y mamá? Mamá era ama de casa. ¿Y cuál? Era la época en que la humildad de un hogar donde un hombre trabajaba de albañil, bueno, era digna, con una buena mesa. ¿Cómo la hija del albañil termina siendo, digamos, una estrella del teatro, del cine, de la televisión? Bueno, papá me hacía las bromas de que era de las tablas del andamio. Va a decir, de las tablas del andamio, yo pasé a las tablas del escenario. María Aurelia Bisutti filmó más de 30 películas y se convirtió en una actriz amada por el público y muy respetada por críticos y colegas. Sus piernas eran consideradas las mejores de la pantalla y fue un ícono sexual para los hombres de mediados del siglo XX. Yo puedo saber cuántos años tenés, ¿no? No. ¿No se puede saber? No. ¿Por coquetería todavía? Por coquetería. Corría la década del 60 y María Aurelia Bisutti, en la cima de su carrera, no solo triunfaba en el cine, sino que se hizo inmensamente popular con la aparición de la televisión. Cosechó varios éxitos en distintos ciclos como Mujeres del Presidio, Maléu, Dos Hombres para Eva y La Puntura de Santa Lucía, entre otros. Años más tarde, ya retirándose del cine, fue una de las figuras principales del exitosísimo programa Alta Comedia. En 1985, Alejandro Romay la llamó para protagonizar en Canal 9 la popular telenovela Coraje Mamá. La tía fue un éxito y provocó picos de rating en el canal. Si bien en el campo laboral su vida estuvo colmada de éxitos, en el plano sentimental la situación era muy diferente. ¿Cuántos hombres tuviste en tu vida? ¿En serio? Me sobran los dedos de la mano. ¿Cuántos? ¿Te casaste con cuántos? Me casé con uno. Con uno. ¿Quién era? Eh, Papini. Papini, el papá de Paola. Con el único que te casaste. Ajá. ¿Papini qué se dedicaba? Era, este, comerciante, industrial. En el año 62, Fito Papini y María Aurelia se casaron, pero la pareja comenzó a llevarse mal y la convivencia se convirtió en una tortura para ambos. Dos años después, en 1964, se separaron en muy malos términos y nunca más volvieron a tener contacto. De esa unión con Fito Papini, nació la única hija de María Aurelia, Paola, y, años más tarde, también seguiría los pasos de su madre en el mundo del espectáculo. Después de la separación de Papini, María Aurelia no tuvo pareja estable durante dos largas décadas. La actriz se dedicó a seguir trabajando y a criar a su hija. Si bien Bisuti había cerrado su corazón, eso no le impidió vivir algunas aventuras con hombres codiciados. ¿Qué es mi amor? ¿Quién? Ah, lo sabe todo el mundo. No, ¿quién dale? Eh, dale, Beban fue. ¿Beban? Ajá. ¿Beban fue tu gran amor? Es decir, fue uno de mis amores clandestinos. ¿Eres estaba casado? No, no, en ese momento... ¿Esa bandija que era? No, 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 era esa bandija, pero en ese momento no. Viste que él se separó de Claudia, volvió con Claudia. Después no, con la Gili, había un interreño. No, 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 no. La Gili la conoció... ¿Vos estabas soltera cuando salías con Beban o estabas casada? No, yo estaba separada, tenía una nena grande. Si bien no estaba en su plan es volver a enamorarse, en 1982 conoció al segundo hombre más importante de su vida. Tito Martino, un empresario teatral muy reconocido en el mundo del espectáculo, se convirtió en su segundo marido y con él vivió felizmente durante 15 años. Pero a fines de los 90, la pareja entró en crisis y él decidió abandonarla. Ese año, Bisuti comenzó a tener los indicios de la futura depresión que se avecinaba. Parece que los actores argentinos nos están tomando por estúpidos, nos invaden con telenovelas mexicanas, venezolanas, brasileñas. Protestaba la actriz cuando la depresión todavía no se le había manifestado por completo. Poco tiempo después, llegaría el triste episodio de su intento de suicidio. Con la llegada del nuevo siglo, María Obrilia ya se había resignado a su condena al olvido. Pero mientras su vida se apagaba por la angustia, un joven y exitoso director teatral, José María Muscari, la convocó en el año 2006 para hacer la obra Piel de Chancho. María Obrilia aceptó el papel y durante ese ánimo, su vida se llenó de luz. Por fin podía volver a pisar un escenario después de tantos años de ausencia en el mundo de la actuación. Muscari me llama para una obra porque él había visto con alma y vida y dijo, si esta mina hace veintipico de años, treinta, se animó a filmar esto, esta no me dice que no. Y los compañeros... ¿Y qué tenía que hacer? ¿Era desnudo? No, 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 pero era un personaje que se juega mucho, empieza toda quemada, es una vieja, la van recuperando. Pensé que te dedicaba ya a la pornografía. No, 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 los periodistas se creían que sí, me decían, yo tenés cuidado, mirá que te vas a poner en bolas. No, digo, no, no, no va por ahí. La obra de Muscari fue su último contacto directo con el público y María Aurelia cumplió su sueño de recuperar el brillo que llevaba veinte años opacado por la falta de propuestas. Durante los últimos años, María Aurelia Bisutti estuvo recluida en su casa y sus últimos días los pasó en una clínica geriátrica de la localidad de Ingeniero Machuix. Murió a pocos días de cumplir ochenta años en compañía de su hija y de sus nietos. María Aurelia Bisutti, la gran actriz que nunca estuvo preparada para vivir lejos de las luces del éxito, dejó este mundo olvidada por la industria del espectáculo, pero recordada por su público que la despidió emotivamente y le dio en el panteón de actores de La Chacarita lo que María Aurelia tanto añoraba, el último aplauso.